Estos árboles son bastante frescos, son los más comunes aquí en esta comunidad, me parece que también hay en Coyote muchos de estos, hacen una sombra muy padre, es un chistosito nuestro amigo Más información www.coyote.com.br 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 americana y que va hacia estados unidos entonces aquí es una de las rutas para que los inmigrantes muchas de las veces quedan aquí verdad en pueblo ya que se caen del tren así como mi se ve un panorama bastante agradable viejo te gustaría vivir aquí viejo aquí en la vía entonces bueno pues no tarda en pasar el tren pasa aproximadamente cada tres o cuatro horas y bueno están tres días aparece que ya es un poco antigua y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a adentrarnos un poquito al pueblo. Pobre leña. Estos árboles son bastante frescos, son los más comunes aquí en esta comunidad. Me parece que también hay en Coyote y muchos de estos. Son una funda muy padre. En sus tiempos libres, ¿qué hace el licenciado? Un malaborista. Se saca otra lanita, ¿no? Se caña sus zapatos. Se caña por el grado. ¿Sí? Estamos aquí en el centro de San José de Guerrero. Es algo pintoresco, ¿verdad? Un poco más tarde. San José de71. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede ser aquí si viviera yo aquí viejo? Es que nos salgo, nos confirmé. Sí, porque bueno, la mayor parte del tiempo nos las pasamos viajando. El ruido de la ciudad es bastante molesto. La gente que nos mira a través de las redes sociales, suscríbanse y comenten abajo para que nos digan que quieren que grabemos.